Grupo de haitianos arrasan con el ganado de Dajabón y se lo llevan para Haití. Los ganaderos y criadores de animales de la provincia Dajabón expresaron preocupación por los constantes robos de vacas y caballos que se están produciendo en diferentes fincas de la zona fronteriza, los cuales son llevados al vecino país de Haití. Los afectados dijeron que los malhechores están rompiendo los corrales y cargan hasta con 22 reces de una sola propiedad. Entre los hechos más recientes se encuentran el robo de 22 reces, incluyendo el padrote, al ganadero Joven y Basilio Martínez Rodríguez en la comunidad Cañongo del municipio Dajabón, llevadas a Haití por el sector finca 41 en la frontera. Mientras que a Emanuel de la Rosa le robaron 15 vacas y 2 caballos, en la comunidad Los Mishis de este municipio, que fueron cruzadas al vecino país, por el lugar conocido como el Callejón de la Yipeta. A Marcelino Moreta, también residente en Los Mishis, le robaron 12 reces y una yegua a este señor. Además le envenenaron perros, gallinas y patos. En tanto que a Elvis Peña, residente en la comunidad Cañongo, le sustrajeron el total de 9 vacas y este domingo los delincuentes volvieron con la intención aparente de llevarse las que le quedaban en la finca, pero no pudieron romper el candado del corral donde se encontraban las reces. También al comunicador Elvin Carrasco le llevaron 5 reces la madrugada de este lunes, de la comunidad Los Arroyos del municipio Dajabón, entre otros afectados con estos hechos. Los ganaderos explicaron que están perdiendo sumas millonarias con los robos de sus vacas, las cuales las adquirieron tomando dinero prestado a los bancos. Los mismos se quejaron por la falta de respuesta por parte de las autoridades civiles y militares de la provincia Dajabón. Dijeron que el precio de las vacas de las que los malhechores se han robado oscila entre 85 mil y 90 mil pesos cada una. En ese sentido algunos agraviados han cruzado acompañados de familiares y otros ganaderos a la vecina nación haitiana, con el propósito de ver si pueden recuperar algunos de los animales robados. Mientras que por otro lado, investigan muertes de dos haitianos durante incidente a tiros y pedradas en la frontera. Autoridades de Haití y República Dominicana investigan el incidente donde dos haitianos resultaron muertos a tiros durante un hecho ocurrido por el control de una motocicleta en esta comunidad entre Haití y provincia Dajabón. De acuerdo a los informes, el incidente se produjo en momentos que un grupo de haitianos despojó a un dominicano de su motocicleta, en supuesta represalia por la detención de uno de esos extranjeros en esta localidad. La situación generó el incidente donde al menos dos de esos extranjeros resultaron mortalmente heridos, en el caso que está siendo investigado por autoridades de ambos lados de la frontera para determinar responsabilidades. De este lado de la frontera es muy arriesgado y peligroso dejar o cruzar con propiedades, así se pronunciaron miembros de la Asociación de Comerciantes del Lugar. Los manifestantes incendiaron neumáticos y basuras en las calles para llamar la atención de las autoridades. En otras noticias, sustituyen obreros dominicanos por haitianos en construcción del muro fronterizo en Dajabón. Al menos 15 obreros dominicanos, entre albañiles y carpinteros, se reemplazaron este martes por igual número de trabajadores haitianos por parte de la compañía COFA, empresa que construye el muro fronterizo en la comunidad la vigía de este municipio. Los obreros dominicanos pidieron reservas de sus nombres por temor a represalia. Aseguran que les estaban solicitando firmar una carta de renuncia a lo que se opusieron. También dijeron que la empresa no quiere reconocer sus prestaciones laborales. Insisten que tienen un año y más trabajando al servicio de la empresa constructora. Según los denunciantes, la orden de salida del trabajo les fue comunicada por un listero de la compañía. Al mismo tiempo, se les vio ingresar a otros de nacionalidad haitiana, quienes se encontraban en el lugar. Explicaron que en el lugar también opera un negocio que radica en el sentido de prestarle o avanzarles dinero efectivo. En consecuencia, aseguran, les hacen jugosos descuentos a la hora de saldar el pago semanal. Con los haitianos ocurre lo peor, porque les prestan chelitos a diario y su salario es menor. Pero eso es lo que a ellos les gusta, dijeron los despedidos hoy de sus puestos de trabajo en el muro fronterizo.